¡Vamos a empezar! Vamos a hablar, iniciamos, buena noche, bienvenido, aquí Inicia el bitano del Rey de Cuevas ¡Vamos a cerrarse! ¡Vamos a cerrarse! ¡Vamos! 2, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 Dice, dice Antes de comenzar Echa y a una chica Máquiluado Sus palaces así Una manía más, Palita Venga con la voz, Malita Ese es Padilla Es el Pancho, niña, cachorro, el campo, el conejo, para el campo, el servadito mali, con la mano de pedero, el trazo de salida, el 17 de mañana. ¡Vamos! 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 ¡Es el 4000 cachorro la toque! ¡Abre! ¡Va, Pagni! ¡Que chode sin la chate! ¡Y tú! ¡Va, Pagni! ¡Ha pasado! ¡Mes, Pagni! ¡Va, 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 Pagni! ¡Es el correlé de Pagni! ¡Va, Pagni! ¡Sin demás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!